Como Marisely, no lo hay una Después de tanto tiempo nos encontramos Sentí que mi corazón latía fuertemente Como el día que te vi por primera vez Solo tu amor me hace feliz Y mi vida no tiene sentido Solo tu amor me hace feliz Después de tanto tiempo nos encontramos Sentí que mi corazón latía fuertemente Como el día que te vi por primera vez Solo tu amor me hace feliz Sin ti mi vida no tiene sentido Solo tu amor me hace feliz Sin ti mi vida no tiene sentido Solo tu amor me hace feliz Sin ti no tengo un rumbo fijo Eres razón de mi vivir Sin ti mi vida no tiene sentido Solo tu amor me hace feliz Sin ti mi vida no tiene sentido Me hace muy feliz Con mucho cariño Libardo Praes Mi viejito A pesar del tiempo Convive mi amor me hace feliz Y hoy que te he encontrado Yo estaré a tu lado Yo estaré a tu lado Seremos muy felices Tú y yo por ti Y hoy que te he encontrado Y hoy que te he encontrado Estaré a tu lado Seremos muy felices Tú y yo Por siempre mi amor Sin ti mi vida no tiene sentido Solo tu amor me hace feliz Solo tu amor me hace feliz Sin ti mi vida no tiene sentido Solo tu amor me hace feliz Sin ti no tengo un rumbo fijo Eres razón de mi vivir Sin ti mi vida no tiene sentido Solo tu amor me hace feliz Solo tu amor me hace feliz Sin ti mi vida no tiene sentido Me hace muy feliz Con trabajo y humildad Se consigue lo que se quiere Por eso con ustedes Hay un rumbo fijo Está Mariceli Arleguina Arleguina En Florencia Gózalo Sin ti mi vida no tiene sentido, solo tu amor me hace feliz Sin ti no tengo un rumbo fijo, eres razón de mi vivir Sin ti mi vida no tiene sentido, solo tu amor me hace feliz Sin ti mi vida no tiene sentido, me hace muy feliz Amorcito corazón